Música Miembros de la Asociación Transportista de Jutiapa se reunieron con el alcalde para tratar el tema de la seguridad en las carreteras que van rumbo hacia la montaña Fíjense que sí, estamos profundamente dolidos por la muerte de estos compañeros principalmente con el vinado a Randay, que fue el entierro incluso ustedes vieron que como muestra de apoyo y repudio pues todos los compañeros de la montaña no trabajaron, ¿verdad? incluso acompañamos al entierro aquí al compañero Sí, fíjate que a raíz de esto, de nuestros compañeros pues nos reunimos a entierro con el señor gobernador con el jefe de la policía nacional y también con el señor comandante y en donde pues presentamos algunas, nos manifestamos pues por lo que nos está pasando porque somos un sector pues que está ahorita duramente nos están atacando incluso hay casos y lugares donde nos atacan dos veces por día, ¿verdad? entonces es por eso que gracias a ellos que nos atendieron en la noche, hasta las 10 de la noche terminamos ahí nos atendieron y yo creo que ya están trabajando para apoyarnos ¿El sector de la montaña es uno de los más peligrosos para microbuseros? Sí, nosotros como unión de transportistas tenemos ya marcados los sectores más peligrosos que es uno tal vez desde la aldea La Cuesta, Valle Lindo a partir de ahí va María Montaña, Escarrizal y todo el sector de arriba, de la parte alta aparte de la muerte de Randa, ¿hay otros microbuseros que han fallecido en este sector de la montaña? No, no, sí han habido heridos y así como también también vecinos, ¿verdad? usuarios del transporte han habido heridos también, ¿verdad? de ahí muertes solo ellos dos, pero yo creo que no vamos a esperar ya estamos hartos de esto y como le dijimos a estos al gobernador y a la policía, ¿verdad? y al comandante, de que estamos hartos y que vamos, que no vamos a permitir ya que pase eso, ¿verdad? vamos a tomar cartas en el asunto ¿hay posibilidad de suspender el servicio si es con los días no ocurriendo? claro, yo creo que por eso fue que nos dieron la oportunidad porque ya lo que era el sector de la montaña y a nivel también de UTR íbamos a administrar el día de ayer en contra de, tal vez, no solo tal vez de la policía, de las actividades sino que a nivel general, generalmente lo que es el Ministerio Público, ¿verdad? que también ellos están involucrados en, hay que involucrarlos en este, en estos hechos porque son ellos el ente que investiga, ¿verdad? entonces, contra ellos también, pero gracias a la buena que nos recibieron estas autoridades, pues, quedamos esperando estamos esperando a que a veces que resultados dan todas las pérdidas que tuvimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!